¡Muy buenas Safety Driver! Bienvenidos a un super nuevo vídeo del canal de Autoscuella Safety Car. Hoy vamos a ver un vídeo que te puede salvar la vida. Vamos a ver cómo colocarnos el asiento, cinturón y cómo sujetar el volante. Ponle el vídeo a tu padre, ponle el vídeo a tu madre, ponle el vídeo al vecino, ¡pónselo a todo el mundo! ¡Hola Safety Driver! Bien, lo primero que tenemos que regular siempre va a ser la altura del asiento. ¿Sí? Es muy habitual en conductores ya experimentados o conductores noveles, ¿sí? Al principio de la práctica, primeras veces, nos gusta ir muy arriba. Ahora está arriba del todo. ¿Para qué? Para ir viendo el morro. ¿Sí? ¿Qué más me da lo que está sucediendo aquí delante? A mí me interesa ver lo más lejos posible. Entonces, vamos a intentar ir siempre lo más abajo posible. No estaría bien ir abajo del todo. Abajo del todo no veo por encima del volante. Tengo que estar siempre viendo por encima del volante. ¡Claro! Así que vamos a buscar la altura más baja posible y que me permita ver por encima del volante. La segunda cosa que tenemos que observar y regular es la distancia del asiento a los pedales. Lo ideal sería tener el embrague pisado a fondo y que quedara una ligera flexión de la rodilla. Como veis, aquí no hay flexión de rodilla, está todo recto. Con lo cual, en caso de accidente, podría romper cualquier hueso de mi pierna, incluso cadera. Así que debo avanzar. Podemos probar varias veces hasta que haya una flexión de rodilla. Una forma de probar es, si estoy bien regulado, es simular un accidente. Cuando tenemos un accidente, lo que solemos hacer es así. Si yo puedo estirar, es que todavía me falta regulación. Fijaos, me rompería brazos, pierna. La rodilla ya está un poco flexionada, está bastante bien. Un clic más adelante sería lo perfecto. Ahora está perfecto. Yo ahora no puedo estirar más. La tercera cosa que debemos regular es el respaldo. Como veis, tengo el respaldo muy hacia atrás. Hay gente que se lo pone a 90 grados. Cuidado, 90 grados es como demasiado. Vamos a buscar siempre los 100 grados. Es decir, un poquito. Quizás estos son los 90. Eso es. Que yo esté cómodo, ¿sí? Pero no como estaba antes, ¿no? O casi. En este caso, podríamos sufrir el efecto submarino, que es escurrirse o resbalarse por debajo del cinturón. Así que buscamos los 100 grados. Más o menos, ¿sí? Estoy cómodo y no estoy recto recto. Ok. Una vez hecho esto, aún puedo regular más cosas. Dependiendo de cómo estemos nosotros hechos a nuestras medidas. Hay gente que tiene las piernas más largas, el tronco más corto. Puede ser que estés bien regulado de piernas, pero un cambio de brazos te falte todavía. Lo ideal, dicen que es que las muñecas nos lleguen aquí, a la parte más alta del volante. El volante se puede regular. A través de esta palanca yo puedo desbloquear y puedo bajar, subir, sacar, meter. Así que, la altura ideal del volante es a la altura de la boca y la barbilla. Y la distancia, unos 20-30 centímetros del pecho al volante, que me lleguen las muñecas. Quizá debería sacar un pelín. Un pelín más. Yo creo que aquí estaría perfecto. Cuarta cosa que debemos regular, el reposacabezas. El reposacabezas, no hay problema por ir de vez en cuando tocando con la cabeza. No estemos todo el rato con la cabeza apoyada como para dormir. Perdón un segundito porque no sabemos, público, si asistimos a una muerte en directo o simplemente que Eloisa se ha quedado. Pero, sí que tiene que estar como a un centímetro y, de vez en cuando, ir a buscarlo para sentir el contacto de él. El reposacabezas tiene que estar a un centímetro de la cabeza y siempre, siempre por encima de la altura de la cabeza. Fijaos, ¿veis? En caso de vuelco, lo que tocaría primero el techo sería el reposacabezas, no mi cabeza. Para regularlo, tenemos aquí un botón para bajar y para subir. Vamos con el cinturón. La gente normalmente se coloca al cinturón y ya está. Error. En caso de accidente, el cinturón se traba, nos aprieta y fijaos lo que me sobra. Fijaos. En este caso, voy a golpear con el volante o contra el airbag. Airbag se infla a 300 km por hora. Algo que te pega a 300 km por hora en la cara, muy bueno, no puede ser. Así que, por favor, cuando nos coloquemos un cinturón, tanto como conductor como pasajero, por favor, lo coloco y me lo ajusto a la cintura. Tiro un poquito. Tiro un poquito para ajustar. Ahora, en caso de accidente, quedaría bien sujeto. Cuidado con las ropas anchas, cuidado con abrigos en invierno, deberíamos conducir sin nada de eso. El volante se sujeta siempre con firmeza, pero sin rigidez. Entre las 2 menos 10 y 3 menos cuarto. Fijaos en las ergonomías que tienen los volantes, donde ya me indican dónde sujetar y colocar los pulgares. No es necesario meter los pulgares dentro, ¿sí? Sujetando aquí sería suficiente. El volante, para girarlo, tengo dos tipos de giro. Los giros donde las manos están fijas, porque son giros de menos de un cuarto. Por ejemplo, para autopista o autovía. Y los giros donde voy a girar más de un cuarto. En este caso, deberemos dividir el volante en dos mitades. Como si fuera un reloj, aquí estarían las 12 y aquí abajo estarían las 6. Pues bien, la mano derecha jamás pasará de las 12 ni de las 6 hacia el otro lado. Y, en caso de la mano izquierda, tampoco pasará hacia allí. Yo puedo girar tranquilamente el volante si me lo paso de una mano a otra. Esta técnica, yo la llamo la técnica de pasarse un plato. Imaginaos que lo podemos practicar en casa con un plato, ¿sí? O hacer chorizos. Hay gente que le dice hacer chorizos. Lo hago lentamente para que lo practiques en casa. Es algo que, con un plato, puedes practicar de forma gratuita. Y te vas a ahorrar muchas prácticas. En principio, no cruzaremos los brazos, ¿sí? No cruzaremos los brazos porque, en caso de accidente, ¿sí? El airbag salta de aquí y, al tener el brazo cruzado, quemadura, rotura de huesos y, aparte, se han encontrado dentaduras enganchadas en los antebrazos, ¿de acuerdo? No crucéis los brazos, esto no es necesario, ¿sí? O hay gente que conduce con una mano en el cambio y con esta va haciendo así. Lo mismo, ¿eh? En caso de que salte el airbag, golpearía aquí, ¿vale? Quemadura, tendría el símbolo de mini. Además, si lo llevo muy abajo, el símbolo de mini, esta parte central del volante podría saltarme a la cara, ¿sí? Y que el airbag no se inflara correctamente. Así que, por favor, recordad la técnica del plato y no cruzar las manos, ¿de acuerdo? Una última cosa. Ventanillas. Las ventanillas deben ir cerradas. Es mejor que vayan cerradas porque, en caso de accidente, brazo sale, cabeza sale y puedo sufrir una sección, una amputación. Daños, ¿sí? Aparte, en caso de accidente, en caso de vuelco, cualquier objeto podría entrar y golpearme la cabeza. Entonces, la ventanilla, como máximo, dos dedos. Hay gente que se la deja aquí. Esto es una guillotina. En caso de accidente, guillotina. Recuérdalo. Bueno, Safety Driver, espero que te haya gustado el vídeo. Espero que sigas esos consejos para antes de tu práctica y para cuando conduzcas, enseñaslo a la familia. Y nada más, me despido. Estáis viendo la sudadera de Chew Smiles. Pronto, muy pronto, tendréis noticias. Va a ser un petardazo. ¡Que vaya muy bien! Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo!